Ya arrancó de nuevo, güey Sí, güey, ya estamos de nuevo aquí, güey Correcto, correcto Pues muchas gracias, mis hermanos Los que no se fueron Gracias, se les agradece de verdad Su paciencia Esto no está en nuestras manos Estamos muy presionados de tiempo Y pues tenemos que seguir Con el que sigue, vaya Solo hay dos, eh Solo hay dos, también nos va a tocar Esperar por aquí, Kiele Sí, ahorita regresan en corto, güey Estos vatos no tardan Si yo los conozco, estos cabrones, eh Nomás fueron por las chedas y ya, güey Ya regresan, güey Correcto, por ahí nos está confirmando Este, Barón Colombia Creo que él fue Que nos dice que el Pingu Está ahí en su local jugando Perfecto, perfecto, mi hermano Este Pues vamos a empezar con este cotorreo Esta ya es otra historia Zeus contra Eco Este es Gold Bracket, señores Es lo La crem de la crem Los más pesados del torneo Están en Gold Bracket Los que no arrancaron del todo bien Este Están en Silver Bracket Este, esperamos un gran encuentro Esta noche Zeus y Eco Tienen bastante buen nivel Y esperamos ver un encuentro Muy, muy bueno Ya cambiamos completamente El cassette que teníamos Con los Entre Honduras y los colombianos Batallón Colombia Que No sabemos qué fue lo que pasó Lo que sí estamos seguros Es que Este El tiempo nos comió Kielin Y ya tenemos que estar aquí Viendo y esperando A que empiecen a entrar Los jugadores Para Para empezar a repartir Buenos fregadazos Aquí entre Zeus Y Eco Empezamos a leer Sus comentarios Los estamos Leyendo Señores Nos Por ahí están Están diciendo Donde queda El local De varón Que tiene Me parece que tiene Un local De renta de Xbox Y de ese tipo de cosas Que bueno que tengas Ese tipo de negocio Brother La verdad Mira Un nuevo seguidor Este Kielin Ogast TK TK81 Como lo ves Verga Está Está cabrón Su 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 nombre Saludos a él Saludos a él Gracias aquí Por seguirnos Ya saben Saludos Saludos Gracias por Suscribirte Mi hermano No te olvides De suscribirte También Ahí en YouTube No sean flojillos Mis hermanos También Los que no me siguen Síganme No sean gachos No sean gachos Este También Se les detiene A ustedes No Yo no No sé Me está deteniendo La transmisión Brother Para mí Me está fluyendo Bien Este Bien Bien Me está Me está fluyendo La 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 transmisión Yo la estoy checando Aquí Y jala Perfectamente Bien Puede ser por ahí Este Tu internet Mi hermano Puede ser por ahí Tu internet Porque la transmisión Está jalando Está jalando Bien Este Todavía no entran Estos brothers Todavía no entran Por ahí Este PBT PBT Es nuevo seguidor Killing Tienen unos Nombrecitos Mis hermanos Bien 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 Complicados Bien Complicados Por ahí nos está Contando Varón 88 Que 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 se están Empinando A los compadres De Honduras Que no están Completos Están jugando Con menos Jugadores Y pues Están jugando En desventaja ¿No? ¿Desde cuándo Transmiten Con tanta Calidad Este Pues Desde esta Semana Mi hermano Desde esta Semana Empezamos a Transmitir De esta Manera Desde De hecho Fue ayer Wallace Fue ayer Que usamos Si desde ayer Desde ayer Usamos la cuenta De Rams Hicimos unas pruebas Ahí Y nos funcionó Lo estoy haciendo De una manera Diferente Ya Mejoramos Estamos mejorando La verdad La verdad Que ustedes También Se lo merecen Se merecen Una buena Transmisión Una buena Calidad Ustedes No quieren Venir aquí A ver El señor Lajo Ustedes Quieren venir Aquí A ver Los Buenos Chingadasos Que estos Se dan Quieren Venir a Disfrutar De este Match Y se Los estamos Cumpliendo Es correcto Killing Tratamos de Tener una Excelente Calidad Este Y mejorando Siempre Tratando de Mejorar Ahorita Yo creo Que estamos Llegando A un Excelente Nivel Cuando menos En En la Transmisión Y todo Ese Tipo De Cotorreo Este Y si Fue a partir De ayer Que empezamos A hacer Pruebas Salió Mejor Por ahí Nos dice Este Pufo Que así Debimos De comenzar De empezar El torneo Pues si Mi hermano Pero Pues nadie Nace Sabiendo No O sea Vas Aprendiendo Vas Viendo Que te Conviene Que no Este Por ahí También Se quemó El 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 router Se quemó La computadora Eso Eso pasó Hace 15 Días Se quemó La computadora Y no No pudimos arrancar Con la computadora De Killing Luego se le quemó El router Y no pudimos Transmitir El domingo Cuando se cerraba Fase de grupos Tuvimos Bastante Bastantes Problemas Por ahí Entonces Este Pues los hemos ido Mejorando Los hemos ido Este La verdad Ahí También Killing Invirtiendo Su lanita Para mejorar Este Su computadora Y todo eso No mi hermano Para que quedara Chingona Y ya ahorita Podemos estar Transmitiendo Con esta buena calidad Si la verdad Que esa semana Fue todo raro Ahí les vamos A contar Un poquito Estuvo Estuvo muy mal Muy 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 de la verga Esa semana No Wallace Se nos Arruinó La computadora Luego Luego La Bueno El router De la internet Se me jodió También Luego me dejó La novia Luego No hombre Un desmadre Cabrones Si La verdad Es que si Bastantes Problemas Bastantes Problemas Pero ya estamos De regreso Ya estamos Con esta muy buena calidad Que estamos presentando Esta noche Y ahorita Pues esperando Nos está tocando Esperar Eso es lo que Estamos haciendo Posiblemente Este Sea que empezamos Antes las transmisiones Y entonces Pasamos más tiempo Esperando y platicando Pero no se desesperen Mis hermanos Va a haber Chingadasos Ya por ahí Están entrando Los secos También Ya está Este Zeus Hay dos integrantes Por parte del equipo De Zeus Tres integrantes Por parte del equipo De ECO En breve Estará Empezando Este buen Desmadre Así que no se desesperen No se desesperen Vamos a tratar De que esto sea Ameno Que la espera No sea tan pesada Y eso nos ayuda Pues leyendo Sus comentarios Dice Por ahí Y Fadid Juan Dice Desde esta semana Dice ayer Si desde ayer La verdad Ahí me pasé Con decir Que desde esta semana Pero si no Desde ayer Fue cuando empezamos A traer un poquito De mejor calidad A que hora empieza el duelo Debe de empezar en breve Brothers Ellos tienen media hora De tolerancia Ellos pactaron 9 y media Entonces tienen como máximo A las 10 de la noche Pero ya están entrando Ya están entrando No se van a tomar Todo el tiempo Que se les puede dar Una vez entrando Al servidor Estando acomodados Y todo Esperamos Minuto 5 Y arranca Este desmadre ¿No Quilín? Si vamos a esperar Que se metan Todos una vez Ellos dentro Del server Ya con sus jugadores Y ya A los 5 minutos Arranca este desmadre Ahí nos estaba diciendo Barón Dice Que mal Dice Esperamos una semana Para que No jueguen Bese Lamentablemente No fue culpa de ellos La verdad La verdad Fue culpa del otro clan Que no pudo Ayer tenían que jugar Ayer tenían que jugar Pero dijeron Los Bese El líder El líder de ellos Me lo comentó Sabes que cabrón No queremos ganar así Nosotros queremos ganar jugando Entonces le vamos a dar Otro día O sea Le van a dar otro chance Entonces se lo dieron Cabrón Se lo dieron Los esperaron Hoy Si ustedes se dieron cuenta Le dieron 40 minutos En las reglas Es 30 minutos Pero ellos le dieron 40 minutos Ni así llegaron Entonces no Nosotros tampoco Podemos hacer nada Sobre eso Entonces los puntos Es para los Bese Yo sé que si esperaron Y todo ese pedo Y ustedes querían ver A su equipo Dándose en la madre Ahí O ganando En el campo de batalla Pero no se pudo Lamentablemente Esto pasa Pero bueno Esperamos En la siguiente ronda Podrán Jugar En esta ocasión No se pudo Por situaciones externas A ellos Y externas A nosotros Pero bueno Esperemos Que en la siguiente ronda Un gran encuentro De ellos Y seguramente Lo estarán Lo estarán siguiendo En este canal Mis hermanos Así que no te aguites Barón No te saques de onda Este Va a haber encuentro De batallón Colombia Lo vamos a estar siguiendo Este Para la siguiente Fase de eliminación directa Donde ya nada más Quedarían 6 equipos De Gold Bracket Y 6 equipos De Silver Bracket Los más pesadones Son los que se van a ir quedando Y ahí veremos Cómo Cómo Se va evolucionando Hasta la semifinal Y la final Y ya como La evolución natural Del torneo Este Puffo Army Dice saludos a los Eko Dice Puffo Army Pues saludos a los Eko Esperemos que gane el mejor Señores Los dos equipos Traen muy buen nivel Me parece que Nivel están muy parejos ¿No Kilín? Si Yo si los miro Parejísimos La verdad que si Eko trae un nivel Chingón También los Zeus No se quedan atrás O sea No sabemos Quién va a ganar Esta noche Ahorita ya reinició El server Entonces eso quiere decir Que en 5 minutos Se van a estar dando La madre Entonces Tengan paciencia Cabrones Tengan paciencia Estos son solo 5 minutos Ya tenemos Bastantes espectadores Normalmente Los Zeus Tienen bastantes Seguidores También los Eko Pero no sé Qué pasó Tal vez Están llegando todavía Tenemos 26 Hasta este momento Por ahí Nos están pidiendo Saludos Monoflunky Saludando Qué onda Monoflunky Por ahí El otro compadre Ya le entendí A su nombre Es puto El que lo lea Puto El que lo lea Quiere que lo mandemos Saludos Saludos Mi hermano Este Apa Nombrecitos Apa Nombrecitos Poniéndonos Poniéndonos En aprietos Este Haileco Dice Monoflunky Hay bastante gente Que viene a apoyar A Eko No veo la porra De Zeus No están presentes Los Zeus Ahorita solo es esperar 5 minutitos Mis hermanos 5 minutitos Y arranca este Buen desmadre Los Zeus No están completos Eso Se prenden las alarmas Para Zeus Porque solo Alcanzo A contar 4 jugadores De Zeus Este Kirin O posiblemente Otra vez Otro encuentro Que no se juegue Sería mucha mala suerte Mucha mala suerte Esperemos que no sea el caso No Dice el líder De los Zeus Que les pidió Hasta el minuto 7 Entonces ya no No se va a arrancar Al minuto 5 Señores Va a arrancar Hasta el minuto 7 Lamentablemente Tiene un poquito De retraso Ahí los jugadores Pero Esto si se va a arrancar Este macho Y se va a jugar Aquí si se van a dar Con todo Ya llegó el buen Subor Ya llegó aquí A la transmisión Que onda mi Subor Buenas noches Gracias Por estar siguiendo La transmisión De verdad se agradece Compadre Que estés por acá Este Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Los que están llegando A la transmisión Ya minuto 7 Ya nos Nos confirmaron Ese desmadre Este De hecho Viene con 18 jugadores Seco Viene con 18 jugadores Es lo que está presentando Esta noche Puede ser Que 20 30 20 20 20 jugadores Que está pasando aquí Señores Que está pasando aquí De repente Quieren salir En la pantalla O sea Quieren Quieren ser famosos Estos cabrones Ahí saludos A Leo Navarro Al Red Wine También A Mono Que onda Mono Omar Que más Se están metiendo Se están metiendo Saludos mis hermanos Red and White Ya está por aquí Yo creo que va a jugar Red and White Me imagino que va a estar Repartiendo buenos Chingadasos No sé Ya está en el servidor Red and White Hay que seguirlo de cerca Excelente jugador De infantería Muy buen Muy buen jugador De parte de Echo Lo estaremos siguiendo Conforme vaya avanzando El clan match Ya llegamos a 32 Espectadores Muchas gracias señores Buenas noches Gracias por estar siguiendo Este cotorreo Dice Marquen Excelente jugador De Zeus Calcifer Saraki Nos están recomendando Ver a Calcifer Saraki Por parte de De Zeus Que es un excelente Jugador Me suscribo Pero no aparezco En la pantalla Ya apareciste una vez Mi hermano Puede ser eso Puede ser ese cotorreo Como ya te suscribiste Una vez Puede ser que no puedas Hacer spam Posiblemente El programa Te limite a eso Este No es cuestión de nosotros Nosotros no No le movemos ahí Para que tú ya no salgas Y esa madre No No hacemos eso Brother No tenemos tanto poder En este momento Este Pues ya vamos a arrancar Señores Ya vamos a arrancar Zafira Internacional Dice falta Jaime de Zeus Este No lo alcanzo a ver Brother No lo alcanzo a ver Tienes razón Este 19 jugadores Por parte de Coe 19 jugadores Empiezan minuto 7 Recordándoles que empezamos Arrancamos al minuto 7 Gracias por estarnos Siguiendo En esta transmisión No se vayan No se vayan brothers Sin antes darle al corazoncito Y todo ese cotorreo Ya saben que se les agradece Muchísimo El apoyo Aquí a la suscripción Del canal Y también pasarse Allí en youtube Brothers Que en un Acabándoles el encuentro Unos 10 minutitos Más ya pueden estar Viendo la repetición En el canal De youtube En mi canal De youtube Brothers Y aparte que nos Nos hace un chingo De paro Que nos sigan Y nos apoyen De esa manera Este mapa Bastante feo Es de los mapas feos Existen los mapas feos Y este Que está como Como Vaya Feo Feo Como Como el Ramstein No no es cierto No es cierto No si este mapa Yo creo que si está feo Pero si Si se Arman buenos Chingadazos Aquí we Especialmente Para los Tanqueros Da para todo Ahí están los Avioncitos Putos tanques Infantería Se arma chido El desmadre Aquí igual Si está feo Pero no es feo Para jugar Correcto Ya está llegando Más banda Por ahí está saludando Crixito Que onda mi hermano Que onda Crixito Crix Pinches Panombrecitos Mis hermanos De verdad Uno que está Medio wey Y todavía Les ponen los nombres Bien locochones Cris Ah ok Ah bueno Saludos a Cris Que ya está aquí Siguiendo Seguidor De las transmisiones Casi nunca nos falla Lo que es Puffo Army Lo que es el buen Cris El otro Cris De Symmetry Gaming Este No fallan No fallan Siempre están Este Siempre están aquí Pendientes de las transmisiones Y se arma buen desmadre Buenas noches señores A todos los que están llegando Y muchas gracias De verdad De verdad Muchas gracias por el apoyo Estamos aquí leyendo sus comentarios Empezamos al minuto 7 Todavía nos quedan 2 minutos Así que tenemos tiempo de leerlos Una vez que arranque todo el cotorreo Pues es muy complicado Estar leyendo sus comentarios ¿No? Este Fadid Wan nos dice El que domina el aire Gana la partida Ok Ok Ahí está la apuesta De Fadid Wan Al piloto A los pilotos Más reatudos Ya sea Echo Ya sea Zeus Este Serán los que Le estén dando El gane A su equipo Killing ¿Cómo lo ves? Pues eso sí Falta ver Falta ver Porque ya una vez Dentro del server Señores Ya saben que es otro Es otra cosa Cabrones O sea tú puedes meterte A agarrar el avión Ahí Pero si no lo armas En el avioncito Es todo feo Pues vale Entonces no vas a hacer Nada Esperemos ver A unos buenos pilotos Aquí Yo creo que sí Zeus trae buenos pilotos También los Echo No se quedan atrás Los dos equipos Están de excelente nivel Killing Yo creo que no hay No podemos dar A un favorito En este momento Necesitamos ver Que se Cómo se desenvuelven Cómo se empiezan A repartir caña Y ya entonces Este Podremos tener A un favorito O ver más o menos Cuál es el que va a ir ganando Que nada está escrito Vimos encuentros Que se cerraron Hasta el final Y que se pelearon Hasta el final A pesar de la De la diferencia De tickets Que recordemos Que los tickets Juegan para las dos Rondas Si tú cosechas Una ventaja De 100 tickets Pues va a tu favor En la segunda ronda Este Es muy fácil De saber Cómo vas a ganar En este torneo Sumas Suman los Los tickets Conseguidos En la primera ronda Con los tickets Conseguidos En la segunda ronda Y el que más se acerque A mil tickets Ese es el que pasa A la siguiente fase Mis hermanos El otro Prácticamente Quedaría eliminado Este Te amo Red and White Por ahí dice Saber Saber Mandándole Todo su cariño A Red and White Echo Este Vamos a tener A los compadres De Zeus Representando al imperio Británico Este La estrategia Por parte de Zeus Directo a Charlie Ya están capturando La bandera Se movieron muy rápido Y por ahí Se está durmiendo Un poco Echo Les están capturando Las banderas La bandera Charlie Delta De arranque Los están forzando A trabajar Desde Echo Y ya van rushando Hasta Echo Cuidado Con lo agresivo Que viene Zeus Killing Vienen con Todos estos compadres La verdad Que si arrancaron Muy bien Wallace Están ahí Con la moto Ese todo Que no está Jalando Se quedó En Echo Ya lo apagaron Se le acabó El gas Esa motilla Pero si También los Echo Ya se están Despertando Están despertando Estaban No están Capturando Nada No Ya tienen Las dos banderas Se están Poniendo pilas Ya tienen Charlie Y Delta Y también Están capturando Delta Si te das cuenta Y en breve Tendrán El Tricap En breve Tendrán El Tricap Por parte De Zeus Están Cocinándolo De buena Manera Están Muy frenados Echo En Echo Precisamente Están tratando De trabajar Desde ahí Van todos En bola Pero si se Durmieron Cuando menos En las primeras Capturas Se ven Bastante lentos Ya les generó Un poco De ventaja Esa buena Estrategia De arranque A Zeus Y los pilotos De Zeus Empiezan a dar Sus pasadas Para empezar A desgastar A Echo Que está Precisamente En Echo En este momento Se están Moviendo Hacia Delta Quieren empezar A montar Su ofensiva Pero ya Se está Distribuyendo Muy bien Zeus Con una Muy buena Estrategia De arranque La verdad Es que les Funcionó De excelente Manera Siguen Muy Atascados En los Trayectos De Echo A Delta Y de Echo A Charlie Los compañeros De Echo Precisamente Están Muy atascados Todavía Los están Frenando Desgaste De media Distancia Y no Están Avanzando Como a ellos Les gustaría Tienen Que empezar A desgastar Y una Línea Defensiva Por ahí En Delta Dos tanques Bien situados Por parte De Zeus La estrategia La estrategia Muy bien Marcada Por estos Compañeros No se Van a Dejar No Los van A agarrar Dormidos Tienen Su Primer Línea Peleando En la Bandera De Delta Y tienen Una Segunda Línea De refuerzos Con dos Tanques Y dos Ingenieros Asediando Hacia Delta Ahí es Donde Los van A desgastar Que buena Estrategia Por parte De Zeus La verdad Es que no Había notado Estrategias Tan Marcadas Es como Lo que Trae Zeus Esta noche Si la verdad Que si Ya están Jugando Muy bien Y ya tienen Charlie Delta Y Bravo Están Cubriendo Ya En todos Lados Están Están Dejando Libre Bravo Si te das Cuenta Es correcto Están Tratando De dejar Libre Este Bravo No hay Necesidad De trabajar Por ahí Les están Comiendo Echo También Hay presencia Por parte De Zeus En Echo Echo Trató De llegar Echo El equipo De Echo Trató De llegar Hacia Delta No No llegaron No llegaron Ya frustraron Por ahí El asedio Están Trabajando Ahorita En Charlie Pero ya Les están Moviendo La bandera En Echo Precisamente Este Difícil Arranque Difícil Arranque Veo un poquito Más fuerte A Zeus Cuando menos En estos Primeros Minutos Están Agarrando Y cosechando Una buena Ventaja Echo Se está Metiendo Como puede Hacia Charlie Está tratando De aguantar Ya rompieron Filas En Delta Los compadres De Zeus Y van Directo Hacia Charlie Tratan De capturar Por allá Pero Echo La bandera De Echo Ya está Limpia Ya Zeus Prácticamente Son amos Y señores Por allá En Echo Este El equipo De Echo Precisamente Está solamente En Charlie Este Killing Solamente Están en Charlie Estos compadres Están trabajando Desde ahí Los tienen En este momento Contra las cuerdas La estrategia No está saliendo Como se la imaginó De arranque El equipo De Echo La bandera De E Está en disputa En este momento Los refuerzos En Delta Charlie Ya la está Trabajando Echo Trata de Meterse A la bandera Pero hay presencia Hay una línea Defensiva Por parte De Zeus Que está Incomodando La captura De Charlie Está muy Complicada La noche Para los compadres De Echo Se les está Nublando Un poquito No les están Generando Tanta ventaja En muertes Van muy parejos Pero en cuestión De estar Trabajando El mapa Veo más Sólido A Echo Perdón A Zeus Cuando menos En este arranque Killing Como estás Viendo la batalla En tierra La verdad Que yo si he visto A los Zeus Jugar este mapa Y lo juegan Muy bien Cabrón Si te das cuenta Mantienen a sus dos Tanques Tienen la infantería Ahí cubriendo Las banderas Y todo ese pedo Lo trabajan Muy bien Y lo trabajan Muy bien Estos cabrones De los Zeus Es correcto Killing por ahí Nos está preguntando Silek Líder de los Black Sides Saludos Como van Como van En la primer En la primer ronda Mi hermano En la primer ronda Es lo primero Que están jugando No te has perdido Prácticamente de nada Van 116 tickets Para Zeus Y 97 tickets Para Echo Se están moviendo Las banderas Se está moviendo Bravo Hay presencia Por parte de Echo En Bravo Se va a dar el duelo Dos contra uno En Echo Charlie No han podido entrar Y Delta Está perfectamente Custodiada Por dos tanques Que están Frustrando La captura De Delta En la bandera De Echo Ya hay gente Por parte de Zeus Y ellos quieren Trabajar el cuadricap Eso les va a dar Bastante ventaja En Bravo Tenemos a un jugador Por parte de Echo Uno contra tres Era imposible Salir de ese embrollo Ya lo limpiaron Y empiezan a capturar Bravo en este momento Zeus La bandera de Charlie Bien custodiada La línea defensiva De Zeus Está haciendo un excelente Trabajo Y en Delta Ni se diga Ya están regados Por todo el mapa Tenemos cuadricap En este momento Están dominando Absolutamente A Echo Les están pasando Por encima Si la verdad Esos tanques Le están ayudando Bastante A los Zeus Están trabajando Muy bien Este mapa Me gusta Como están trabajando Este mapa Yo creo que Si han entrenado Bastante Porque se está notando Les está pasando Por encima De los Los cabrones Echo Si trae un buen nivel Pero no se que Le está pasando Esta noche Yo creo que no hay Estrategia Aquí Ni hay Excelente nivel Tienen hombre Por hombre Podrían darse el tiro Con quien sea Pero yo creo Que no hay Estrategia No hay una estrategia Marcada Si tu los estás Viendo Batalla aérea Un poquito Este Los ves Muy concentrados Capturando Echo Prácticamente Todos están Este Trabajando Desde la bandera De Echo Hacia Charlie Y hacia Delta Ya no lo están intentando Los estuvieron frenando En gran parte De estos primeros minutos No han logrado Capturarles por allá El trabajo sucio Que está haciendo Zeus Cayendo Atrás de la bandera De Echo Incomodando No veo Una buena estrategia No veo Una buena Comunicación No creo que falte Calidad por parte De los jugadores Porque son excelentes Jugadores los Compadres de Echo Pero definitivamente La estrategia No está funcionando Están aplicando La de todos Defendemos Y todos atacamos Y eso prácticamente Les está generando En este momento 50 tickets a favor A Zeus Que se está dividiendo Por el mapa Está dejando Las anclas De Delta Ahí te encargo Son dos tanques Dos tanques Que se mueven A puntos elevados Asedian Delta Cuando la quieren Capturar Y solo avanzan Para recuperar La captura Realmente Esos dos tanques Que están funcionando De anclas En Delta Es a lo que Debe de Echo Del equipo De Echo Ponerle focus Decir Sabes que Vamos una patrulla O dos patrullas Vamos por esos tanques Que nos están haciendo La chamba Completamente en Delta En Charlie La línea defensiva Es muy endeble Por parte de Zeus Solo un jugador Ya llegó bastante equipo De bastantes jugadores Por parte de Echo Se va a quedar Con la captura Echo En la bandera de Echo Hay presencia Por parte de Zeus Pero se está dando Un buen duelo Se están dando Uno contra uno Parece que no va a pasar A mayores No, ya pasó a mayores Acaban de reventar Al último jugador Por parte de Echo Y ya empiezan a capturar La bandera de Echo Precisamente Está muy complicada La noche Para los compadres Este De Echo Y Zeus Está haciendo Un excelente trabajo La estrategia Muy bien marcada Ya pudieron limpiar Bravo Killing Ya pudieron limpiar Charlie Y esas son buenas noticias Si se están despertando Yo creo que Son los nervios Y todo ese pedo La verdad que si En Delta Como tu dices Los tanques Están trabajando Mucho en Huawei Están cumpliendo Esa bandera Cuando los atacan Se hacen para atrás Un poquito Dejan que ellos Gasten todos sus Sus tiros Y después se vienen A matar Y recuperar Esa bandera No tienen problema Con los tanques Ahí en esa bandera Que es Delta Es correcto Killing En Delta La verdad El trabajo excepcional Por parte de los dos tanqueros Y los dos ingenieros Que están ahí Para Para Pues Para reparar Los tanques Cuando sufran daño Está muy marcada La estrategia Dominar la lomita Que está cerca De Delta Y de ahí Desgastan Y cuando entran Los jugadores De Echo Rusheando hacia Delta No encuentran Prácticamente a nadie Este Entran a capturar Se dan cuenta Los tanques Y empieza el asedio Es una estrategia Muy buena Les está funcionando Hasta el momento No ha logrado Descifrar Echo A ese par de tanques Y ese par de ingenieros Que están haciendo El trabajo sucio En Delta En Charlie Ya lograron capturar Y posiblemente Tengamos un tricap Posiblemente Tengamos un tricap En favor de Echo Parece que no se puede conseguir Parece que sí En Bravo Hay gente En Bravo Hay presencia Por parte de Zeus Y por parte de Echo También Van a recuperar la bandera Ahí el duelo Es 3 contra 1 Adelante Killing Tienes ganas de hablar Ya te escuché No la verdad Que sí se están despertando Pero chingón cabrón Si te das cuenta Ya tiene Echo Charlie y Bravo Y tienen bastante gente Regados por todos lados Están dejando los Zeus Nomás en Delta Wey No sé qué está pasando aquí Y están emparejando Ya los tickets Es de 50 Pero sí están subiendo Ya los tickets Es correcto compañeros Es correcto Está la bandera de Echo Y Bravo Bien encajada Por parte del equipo Echo Están tratando De aguantar La bandera de Echo Ahí es donde Se están armando Los chingadasos Qué mala onda Que se pongan Echo Ni tenga yo que decir Echo A cada pinche rato Pero es que ahí Es donde se están armando Bueno los fregadasos En Charlie Intenta El equipo de Zeus Mantenerla Porque les ha costado Un poquito de trabajo No es tanto La verdad En este momento Están limpiando Charlie Se están quedando con la captura Delta la misma historia Si no les hablo de Delta Es porque es lo mismo Dos tanques Dos ingenieros Es lo único Que tiene Zeus ahí Dos tanques Dos ingenieros Y no los han podido Mover En toda la partida Tenemos la doble captura En este momento A favor de Echo Y la doble captura En favor de Zeus Que están midiendo Sus estrategias Ellos están en el centro Les podrían Esto le podría funcionar A Echo Porque bien pueden atacar A los tanques De Delta Desde Bravo Y atacar A los tanques De Delta Desde Echo Y tratar de limpiar A ese par de tanques Que están Vaya Sin ningún problema Han estado Asediados Por momentos Pero salen victoriosos En todas las pequeñas Batallas Que han tenido Yo creo que les convendría Este Un rocheito Muy intenso Hacia Delta Quitarse De en medio De esos tanques Y de aquí A que vuelvan a salir Los tanques Tu ya puedes trabajar Con tu Con tu infantería Y posiblemente Remontar esto Le falta De verdad Lo vuelvo a repetir Le falta Estrategia A Echo No les falta calidad Porque son grandes jugadores Les está faltando Estrategia A Killian Si la verdad Que si les está faltando Un poquitillo Pero se están despertando Guay Les están despertando Son 240 280 Ya están bajando La diferencia Esos 40 Hace rato Era 50 Y yo creo que si se pueden No se wey Pueden buscar Una mejor diferencia Es correcto Killian Esperemos que así sea Viene el rocheito Muy intenso Hacia Charlie Pero abusados Con el trabajo sucio En Echo Ya hay una patrulla Completa Por parte de Zeus Que limpia la bandera Y se empieza a quedar Con ella Necesitan el intercambio De banderas Necesita Echo Meterse a Charlie Empezar a capturar Quedarse con la doble captura Y que los tickets No se empiecen A beneficiar Más todavía A favor de Zeus Necesitan frenar Esa estrategia Necesitan reventar Esos tanques Si no revientan Van a perder Van a perder De una vez te digo Si no revientan A los tanques Que están en delta De Zeus Que está haciendo Un excelente trabajo Echo Va a perder La partida Porque desde ahí Es donde están trabajando De ahí es donde Ellos se están moviendo En este momento Se van a Bravo Quieren el tricap En Bravo Viene el regreso Por parte de Echo Hacia la bandera De Echo Precisamente Pero Los recorridos Son muy largos Pierdes bastantes tickets Necesitas Empezar a limpiar Y si ya te diste cuenta Cual es la pieza medular De su estrategia Sobre de ellos Mis hermanos A darles caña Este El trabajo de Zeus Excepcional esta noche La estrategia Que están marcando En el mapa Muy buena La verdad Mención honorífica A James Risin 98 Y a este compadre Antonio O PBR Que son los dos tanqueros Que están trabajando En Delta Que son unas reverendas Bestias Tiempoistas Y todo lo que tú quieras Saben en qué momento Apretar Saben en qué momento Se retiran un poquito Se empiezan a balanzar Hacia la bandera Y otra vez Se vuelven a retirar Están haciendo un trabajo De cirujano Killing Si la verdad Que si están mostrando Aquí la habilidad Que traen Estos cabrones Con los tanques No lo andan usando Para llevar gente A un lado A otro Lo están usando Para defender Esa bandera Que es Delta Y lo están haciendo Muy bien De felicidad Y al señor Six Si le está cargando La verga Esta noche Se está luciendo Si Ese es un tanque No No se está luciendo Que No se está luciendo Va a un C4 La está pasando Bastante mal En general El equipo de eco La está pasando mal Esta noche Este Hay una situación Por ahí Que quiero mencionar Hay tres espectadores Señores Nosotros Streameando Solo somos dos Entonces Abusados Si logran Descifrar Quien es el tercer Espectador Puede haber problemas No se quien sea El tercer espectador Pero si es Alguno de Alguno de estos Dos equipos Este Debe de salirse Debe de salirse Porque se puede prestar A malas situaciones Si la verdad Nosotros cortamos La transmisión Al meter la contraseña Y ya Por eso lo cortamos No lo cortamos Dese a lo Porque nosotros Queremos No 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 Lo cortamos Porque queremos Evitar esto Y no se Los únicos Que tienen aquí La contraseña Son los Los del clan eco Y los del clan Zeus No más No más personas Nosotros Pues no No se lo pasamos A nadie Y no podemos Pasarlo a nadie más Porque puede pasar Después cosas Como lo está Ahorita tenemos Tres No se ni por qué Si 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 Killing No debería de haber Tres espectadores Lo avisamos Para O sea Solo somos Killing y yo Los que estamos En transmisión El tercer espectador No es de nosotros Les avisamos Para que no haya Una confusión O cualquier cosa Este Tenemos la doble captura En este momento Eco y Charlie En favor de Zeus Delta y Bravo En favor de Eco Ya llega el rucheito Hacia Eco Veo que de repente Se despiertan Parece que me escucharon Killing Ya limpiaron Esos tanques Que les estaban Haciendo el trabajo Imposible Ya tienen Delta Ya se están Viendo mejor En Eco Ya están Rusheando Hacia Charlie En este momento Este es el momento De Eco Si no lo aprovecha Se les va A venir la noche Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir por el Cuadricap Y posiblemente Este Por el Tricap Perdón Tiene que ir Por Eco Tiene que ir Por Charlie Y tiene que Seguir trabajando Bravo Si logra Encajar En el Cuadricap Le vendría Excepcionalmente Bien a su equipo Porque podemos ver Una remontada Sin ningún problema La pieza medular Se los dije Eran esos tanques Limpiando esos tanques Señores Esto es otra historia Es infantería Es pura infantería Y hombre por hombre Eco trae Bastante Bastante nivel Y puede competir Y puede remontar Esto Killing Es el momento Si no lo hacen ahora No lo van a hacer nunca Y te están haciendo caso Cabrón Ya están conquistando Las cuatro banderas Están dejando Tal vez a alguien Ahí con el Avioncito Pero Ya mandaron a los Zeus A su base Cabrón Vamos a ver si hay alguien Aquí en Charlie Parece que si están moviendo Si ya tienen gente En Charlie Los Zeus Es correcto Están tratando de limpiar Este Charlie Pero tenemos el Trika Por parte de Eco De verdad Este Espero no me estén Escuchando Killing Imagínate que Que les estamos dando Posiciones y todo Pero este Me van a echar la culpa Es correcto Me van a echar la culpa Y Y Y no va por ahí El asunto No va por ahí El asunto Este Killing Pero bueno Yo fui líder De un clan Señores Vaya Hace un poquito De estrategias Y ya estamos viendo Una cara totalmente Diferente de Eco Al limpiar ese par De tanques Que eran la pieza Medular Que les estaba Haciendo bastante Ruido en las banderas Ya lo limpiaron Ya se están metiendo En Charlie Ya esto es otra historia Killing Esto es la infantería Contra infantería Y hombre por hombre Parece ser Que son Cuando menos En este cierre De encuentro Es mejor Eco Se les está viendo Otra cara Se están remontando Se están levantando De las cenizas Y recuerden Que esos tickets Dos o tres O lo que sea Si hacen la diferencia Si hacen la diferencia Tal vez este mapa No mucho Lo puede Estos cabrones De Eco Tal vez el siguiente mapa Es de ellos Y pueden Uno o dos Tickets Pueden hacer la diferencia En estas eliminaciones Directas Están montando Una buena defensiva En Bravo Killing Están montando Una defensiva excelente Los compadres de Eco La ofensiva por parte de Zeus En Delta También excepcional Ya se metieron Pero ve nada más El recorrido Ve todo lo que Se les va encima A los compadres De Zeus De Charly Hacia Delta Viene Eco Pero viene con todo El tanque va en punta Rompiendo la línea defensiva De parte de Zeus Están limpiándolos Están asediando En este momento Parece ser Que Se están emparejando En tickets Es correcto Pero por ahí también Los dos infanteros de Zeus Están haciendo el trabajo Sucios Están escondiendo Atrás de una bardita Están limpiando Pero el tanquero El tanquero Por parte de Eco Haciendo un excepcional trabajo Se mete de frente Directo hacia Delta Y empieza a capturar La defensa en Bravo Ya fracasó Por parte de Eco Ya Zeus Logró entrar Lograron limpiar Y están trabajando Desde allá Pero el tricap Lo sigue manteniendo Eco Que encuentro más interesante Más intenso Estamos viendo esta noche Killing Se está levantando Eco Está alzando la mano La verdad que si Los Zeus Son una reata Cabrón Porque los mantuvieron así No sé wey Los mantuvieron Los trataron Como una loca Wey Al principio Pero ahora parece que no Ya se están Cabrones de los Eco Te están despertando Te escucharon Yo creo que tú Tú les dijiste algo wey Están viendo la transmisión Y es tu culpa Wallace Es tu culpa cabrón No 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 me empieces a calentar El asunto Porque después No nos van a dejar Transmitir Killing Y no queremos Ese tipo de cotorreos Se está levantando Ya se empató esto Señores Eco Se está viendo mucho mejor Hay presencia en Charlie Por parte de Zeus Ya los rompieron Una vez Este Que lograron Descifrar su estrategia Pues ahorita Lo que intenta Zeus Es reinventarse Prácticamente Empezar con una nueva estrategia Ya se dieron cuenta La estrategia de los tanques Les van a hacer focus Y los van a empezar a asediar Viene el asedio en Charlie El duelo es 3 contra 3 En batalla aérea Tenemos 2 contra 1 ¿No? Dos pilotos de Eco Contra un solo piloto De Zeus Está en una mala situación Ya volvieron a capturar Bravo La defensa en Charlie Excepcional por parte de Zeus Ya está arriba en este momento Los compadres de Eco Que están haciendo Un excepcional trabajo Se están arrancando Todo Zeus Va directo A la bandera de Eco Quieren hacer el tricap Ya les dieron la vuelta Killing Esto está de locos Vaya Si la verdad Si ya se vio la diferencia De 4 No es tanta la diferencia No es tanta la diferencia Un 5 o 6 tickets Las banderas se siguen moviendo Están atacando Están en todos lados Estos hijos de la chingada Se están dando un buen tiro Y nos está gustando Y nos está gustando Pero lo que estamos viendo Killing Es una remontada De 40 tickets O sea Eco prácticamente Lo tenían contra las cuerdas Y ya está arriba No por muchos tickets Obviamente Son 4 escasos tickets Nada más Pero se lograron levantar Brother De una chingiza Que les estaban pegando Pero muy buena De arranque Ya se está viendo Mejor Eco Ya se está viendo Mejor Zeus También Ya se dieron cuenta Que la estrategia Había que modificarla Están en Eco Están en Bravo Les están comiendo Charlie Y abusados Abusados Porque viene la estrategia De Zeus Vienen trabajando Varias banderas Y posiblemente Puedan llevarse La primera ronda Killing Está muy apretado Esto Está apretado Señores Parece Me recuerda Otra cosa Esta madre Está todo apretado Vamos a ver Está todo Está todo apretado 492 A 491 Por parte De los Zeus Está buena Esta chingadera Está buena Está muy cerrado Killing Está muy cerrado Este cotorreo Van empatados En este momento En tickets Pero está trabajando Más bandera Zeus Vamos a ver Quien se la lleva Va a ser un solo ticket Killing Un solo ticket Del que nos va a dar El ganador De la primera ronda Y efectivamente Tenemos 499 A 500 Gana Si no me equivoco Killing Y no me quiero equivocar Gana Echo Verga Ojalá que no nos equivocaron Les dije Ojalá que no nos equivocaron Porque yo les dije Que un ticket O dos tickets Se hacen la diferencia Parece que si ganó Echo No, no, no Que encuentros Más intensos Que pedazo De partida Estamos viendo Ganó Echo Por un ticket Señores Nada está escrito Nada está escrito Tendremos que ver La siguiente partida A ver como les va Este Tenemos una muy buena racha Y un 44-7 Por parte de It's Vector It's Vector Es el El jugador Que más mató En esta partida Por parte de Zeus Y tenemos Este Por parte de Echo Muy parejos Brother Tenemos el que más mató Fue un 24-11 Pero el trabajo El sacrificio De equipo Que hicieron Para poder remontar Y llevarse la partida Por un ticket Un miserable ticket Es el que le da El gane A estos compadres De Echo Que tienen huevos Killing Si algo nos están enseñando Esta noche Es que tienen pelotas Estos brothers Si la verdad Que si Fue una excelente Partida Un excelente match Por parte de estos dos clanes Habíamos visto Tres de diferencia Pero uno No Habíamos visto Señores Así que Aquí estos dos clanes Si se están No Nos están regalando Una noche Chingona Señores Si La verdad Que está a pedir De boca Este cotorreo Señores Está muy bueno Que buen KD De Red and White Nos están diciendo 8-24 Le fue bastante mal A Red and White Yo echándole porras Al inicio Diciendo que era un jugador Que había que seguir Si es un jugador Que hay que seguir Sostengo eso Pero ahí Tenemos días buenos Y días malos No pasa nada Señores Aprovechamos Aprovechamos Este pequeño intermedio Para Este Pues para Para recomendarles Pedirles Que si se quieren Suscribir al canal De Killing Adelante Mis hermanos Denle al corazoncito Sigan el canal Eso es lo que nos Es la gasolina Que nos hace seguir Adelante Con estas buenas Transmisiones Y también los invitamos A seguir mi canal En Youtube Mis hermanos También por allá Los esperamos También son bien recibidos Ahí es donde Donde me pueden contactar A mí directamente Es mi canal De En mi canal de Youtube Se llama SNA Se llama SNA BotWalas Ese soy yo Me presento Para los que no me conocen Soy SNA BotWalas Mis hermanos Allá son bienvenidos todos Arrancamos minuto 5 ¿No Killing? Si al minuto 5 Ahí ya Lo vamos a invitar Yo quiero llegar A los 10 mil seguidores Ya tengo 9 mil 500 Aquí en el Twitch Señores No sea mentira Tenemos ya dos espectadores No bueno Fuera cabrón Si güey Bueno fuera Ya tener esos números No mames Ahí me están mandando Mensaje Los líderes De De ambos clanes De un clan De clan Zeus Deja veo Que pedos con esto Pero antes de eso Antes de atender A estos cabrones Vamos a invitarlos A que nos sigan A que nos sigan En el canal de Twitch Si me odian cabrones Odienme Eso no importa Yo voy a estar pasando El clan más de quien sea O sea Aquí lo que Lo que Lo que estamos haciendo Es un trabajo Para todos ustedes No es para mi Si me odian Me vale verga Odienme cabrones Pero sigan el canal Ahí está el de Guaras también Si también 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 Suscríbanse a mi canal No sean mala onda Este De verdad Es lo que Lo que hace posible Este cotorreo Es Es el apoyo De todos ustedes Para seguir con estas Buenas transmisiones La estamos rompiendo En espectadores Tenemos 68 espectadores Muchas gracias señores Buenas noches A todos ustedes Gracias por estar Siguiendo esta transmisión Y pasando este buen momento Porque estamos viendo Un encuentro De verdad Que vale Vale muchísimo La pena Por ahí me pregunta King Asatún Me pregunta Este Wala ¿Se va a armar La carne asada? Ok Claro que se va a armar Mi hermano Claro que se va a armar La carnita asada Como no Si estamos más que puestos Un nuevo suscriptor Equilín Un nuevo suscriptor No sé si alcanzas No seas loco Damos las estrategias Para que se vea Un mejor encuentro Y sirvió Sirvió Que le dieran focus No había que ser científico Para saber Que ese par de tanques Tenían que volar Les tenían que prender fuego Si no Se iba a complicar La situación Había que hacerlo Saber Gracias por seguirnos Perro Lobo Dice El buen Killing No te olvides Mi buen Saber Suscribirte aquí Suscribirte por allá En Youtube Mi hermano De verdad De verdad Se agradece muchísimo Este Sanneler también Bastantes suscriptores Bastante nuevos seguidores Este Killing Están llegando Muchas gracias Mis hermanos Muchas gracias Por seguir el canal De verdad Que el apoyo Que estamos teniendo Este Con todo este cotorreo Se agradece bastante Y espero también Les esté gustando Este La manera En que estamos narrando Y tratar De que De que sea Entretenido Para todos ustedes Porque Pues Nos gusta Nos gusta Pero también Nos gusta Que les guste O no Killing No te gusta Que les guste También lo que hacemos No si pues si Hacemos esto Con 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 el corazón Cabrón Es para ustedes Es para la comunidad No Nosotros Estamos aquí Por Por puro amor Por puro amor O sea Nosotros los invitamos A que sigan nuestros canales Y todo ese pedo Pero No ganamos nada La verdad No ganamos nada Estamos aquí Para transmitirles Unos buenos encuentros Como los que estamos viviendo Ahorita Esto no se vive Diario Señores Así que Disfruten este momento Que arranca En 50 En 50 40 segundos 35 segundos Más o menos Es correcto Daniel El Capi También ya se está Suscribiendo Un saludo Mi hermano Gracias por suscribirte No te olvides De suscribirte Ahí en YouTube Mi hermano También eres bienvenido Por allá Todos son bienvenidos Todos Todos ustedes Madrid 97 También También Saludos para ti Mi hermano Si no leemos De repente Las suscripciones O los comentarios Es porque Ya estamos A 20 segundos De arrancar Este cotorreo Ya va a empezar Ya se van a empezar A repartir Buenos Buenos Vergazones Por ahí dice Subor Wallace Martinoli Killing Campos Pues Por ahí nos dicen Mucho eso Pero hacemos Hacemos buen dueto El Killing y yo Tenemos un buen cotorreo Aparte de que Fuera de Fuera de cámaras Fuera de transmisión Nos llevamos Excelentemente bien Somos buenos amigos Y ya arranca esto Killing Ya empezó De azul Vamos a tener A Echo Representando al Imperio Británico Y de rojo Vamos a tener A los compadres De Zeus Representando al Imperio Otomano La bandera de Charlie Aquí es Realmente importante Capturar Charlie Llegar primero Y empezar a repartir Buena caña En partidas anteriores Vimos al Tanquero Por parte de Echo A Six Si no me equivoco Haciendo un excelente Trabajo y una buena Cobertura en Charlie Veremos si repite Esas buenas actuaciones En otras ocasiones Nos las ha dado Y también veremos Si Red and White Logra remontar Esa Esa Mala racha Que agarró En la primera ronda No sabemos Que le habrá pasado Pero es un buen jugador Señores Esperemos ver también A Zeus Pues con una buena estrategia Como lo puso En la primera ronda Que dominaron Gran parte De la primera ronda Pero el momento Anímico Ahorita Es para Echo O sea remontaron Casi 50 tickets Quilin Vienen de atrás Y ese momento Anímico Les va a ayudar Mucho Para darles impulso Ya se están metiendo A Charlie Ya están capturando En este momento Mantienen a raya A Zeus Los están Los están haciendo Una línea defensiva En Charlie Tratando de que Zeus No siga avanzando Parece que lo consiguen Quilin Están muy fuertes Los chingadasos Por ahí Si se está poniendo Bueno me escuchas Wallace Lo que pasa es que Se me apagó Un poquito el control Quilin Quilin Estás ahí A ver creo que Si no me está Escuchando este wey A ver deja Revisamos eso No sé que pase señores No escucho Al buen Quilin No sé si esté por ahí No sé si Se está tomando Un descanso No sé si ustedes Me estén escuchando Me imagino que Si me están escuchando Este Pero tenemos La captura Por parte De Zeus Que ya se está metiendo Directo a Charlie Están empezando A tratar de capturar Por allá Veremos Si lo consiguen En Bravo También hay presencia Por parte de Echo Tratan de defender Pero ya hay Bastante gente Por parte de Zeus Haciendo ruido Tratando de incomodar Y lo están haciendo De excelente manera En Charlie Sigue la presencia Por parte de los dos equipos Ya llega el tanque La artillería pesada Está llegando a Charlie Están empezando a limpiar Pero el tanquero De Echo No se queda atrás También llega Empieza a repartir Chingadasos Se mata al primero Empiezan La buena repartición En Charlie La bandera es súper caliente Se quedan Se empiezan a quedar Con la captura En Bravo Ahí es donde Tienen ellos Su captura Los compadres De Echo Que se están defendiendo De excelente manera Estoy viendo Que Kini Tiene un poquito De problema Señores No pasa nada Ahorita lo resolvemos Se están dando Se están dando Buenos trancasos Espero que ustedes Me estén Escuchando Si ustedes Me están escuchando Por favor Confírmeme en el chat Si se te oye Wala Sigue hablando Como Merolico No hay pedo Ustedes avísenme Brothers Si no Paro el comentario Y trato de resolver Ya se metieron A Charlie Zeus ya se está metiendo Hacia Charlie Está haciendo buena presión Por ahí Están limpiando A la infantería Están agarrando Flanco izquierdo Viendo hacia Bravo Y hay presencia Por parte de Zeus También en Bravo Wala ¿Me escuchas? ¿Qué pasa Kini? ¿Ya estás de regreso? Nada No me escuchas Si se escucha No te escucho Si se escucha Si se escucha Perfecto Gracias por confirmar Mis hermanos Entonces me arranco Con el comentario Ahorita estaremos solos En lo que Kini Trata de resolver Los desmadres Que trae Tenemos presencia En Bravo Tenemos presencia Por parte de Zeus Están limpiando A Echo Ya se están metiendo Rompieron filas Saben que tienen que ir Por todo Ahorita es matar o morir La diferencia de tickets Muy escasa En escasos dos tickets Para este momento En favor de Echo Que en cualquier momento Los puede remontar Zeus Con una buena captura Con un buen tricap Esos tickets Se van volando Están tratando De cosechar un poquito La buena estrategia Que habían marcado Este Echo Pero no les está alcanzando Los están limpiando En Charlie Zeus Se está tratando De meter Hacia Hacia las banderas De Bravo Ya tiene la bandera Más lejana A su respawn Y está tratando De dominar Delta Necesita Echo Romper filas En Charlie Ya sea moverse A Bravo Ya sea moverse Hacia Delta Yo escogería Bravo Porque es la más cercana A tu respawn Pero sin embargo Ellos al final Son los que deciden Los que están viendo Ahí que cotorreo El mig de Killing Está muy bajo Nos está mencionando Mechanic Killing no está hablando No lo alcanzo a escuchar Este Mechanic No sabemos que está pasando Pero tenemos un gran encuentro En pantalla En Charlie Tenemos la captura Por parte de Zeus En Bravo La disputa muy intensa Y Delta Bien encajada Por parte de Zeus Se está viendo Bastante apretado Desde el inicio Se están dando con todo Ya saben que es matar o morir La primera ronda Prácticamente no nos sirve Más que de historia Quedaron 499 a 500 tickets Un solo ticket Es la diferencia Veremos quien queda eliminado Pero yo creo que El que quede ganador O eliminado De este encuentro Es un justo Este Resultado Porque se están dando Una chinguiza durísima Ya está la línea defensiva Muy bien marcada Por parte de Zeus En Charlie Está un tanque Hay presencia Mucha infantería Por parte de Eco La tienen muy complicado Porque ese tanque Los mantiene a raya No pueden agarrar coberturas Que los empiezan a sediar De manera muy complicada A todos los compañeros de Eco Los tienen a raya En este momento Y es lo que les sirve Es lo que necesita Zeus Para empezar a remontar Esos tickets Que tiene Perdón Zeus va ganando Por 20 tickets Perdón Me confundí Zeus va ganando Y está cosechando Buena ventaja En este momento Pero recordemos Que en la partida anterior Eco también vino de atrás O sea Ellos saben Salir De un mal momento Y en este momento Lo están viviendo Porque les están generando Bastante ventaja Y siguen cosechando Tickets Zeus ¿Me escuchas Wallace? No, no me escucha este wey Si me escucho aquí Por medio de la PC Ahorita voy a salirme De la party Perdón señores Estoy leyendo los comentarios Este Por eso me quedé Un poquito callado Sigue el desmadre en Charlie Sigue manteniendo a raya Eco Mientras no tengan la ayuda De su tanque Difícilmente van a poder entrar Los están manteniendo Ahora sí wey Ahora sí ya se arregló Ahora sí ¿Qué pasó? Es que no me escuchaban En la party wey Pero sí se escuchaban Por medio de la PC O sea la transmisión Sí me escuchaban Pero no me escuchaban Porque se bugeó Pero bueno Ya estamos aquí De vuelta señores Es que ellos te escuchaban Por el micrófono De la computadora Y se nos bugeó La party Pero ya estamos De regreso señores Está ganando Zeus Zeus es el que se está viendo Con más ganas De llevarse la victoria Están trabajando en Bravo Están trabajando en Delta Eco no ha encontrado La manera de entrar Se les está complicando Bastante esta noche Otra vez se les empieza A complicar Los arranques No es lo suyo Cuando son los primeros minutos Del encuentro Les cuesta mucho Mucho trabajo Y Zeus está cosechando Una ventaja Pues importante Hasta este momento Veremos si Eco Aplica la heroica La épica Como lo hizo En la ronda anterior Donde vinieron de atrás Limpiaron Y lograron Encajar Este Varias buenas capturas Varias muertes Y Y llevarse la victoria Por un solo ticket ¿No? Charlie Y Bravo En este momento Para Zeus Zeus empieza a trabajar Hacia Delta Y los tienen otra vez Contra las cuerdas A Eco Le gusta Que lo pongan Contra las cuerdas Que les metan una chinga Y de ahí Venir de atrás Hacia adelante ¿Cómo Estamos viendo Los tanqueros No están siendo Protagonistas Esta noche Kili No parece que El protagonismo Se lo está llevando Los De infantería Están trabajando Muy bien Los De Zeus Cabrones Están empujando Están Matando Limpiando Conquistando Están trabajando Muy bien Los dos equipos La verdad Eco está haciendo El Halley En Charlie Cubriendo Delta Pero también Los Zeus Nos están dejando Por ahí Nos están haciendo Varios comentarios Lico TV Nos dice Enhorabuena Por la transmisión Gracias mi hermano Que bueno Que te esté gustando One Freedom Ya llegué Vamos Zeus Dice Fedit One Está apoyando a Zeus Veremos que es lo que pasa Está muy complicado Para Eco Zeus se ve más fuerte En este momento Zeus es el que domina Es el amo y señor De varias capturas Pero no es tanta La diferencia Y después de lo que Mostró Eco En la primera ronda Yo creo que Estos compadres Hay que sacarle 100 tickets De diferencia Para poder Estar tranquilo Porque Si para poder Asegurar Porque con 50 tickets Los pudieron remontar En este momento Hay presencia Por parte de Zeus Prácticamente en todo el mapa Todo el mapa Es lo que están trabajando Mejor la estrategia De Zeus Para este momento Eco no encuentra La manera de entrar Por ahí están trabajando Delta Por ahí intentan Bravo Pero es muy indeble El ataque Eso Es muy tímido El ataque Por parte de Eco Y prácticamente Solo los están esperando Zeus Se ve mucho mejor En este encuentro Killin La verdad que si Se están viendo mucho mejor Tienen una diferencia De 40 Tickets 45 tickets Están trabajando Muy bien Este mapa La verdad Los tanques Como tú dices No están haciendo el jale Como lo hicieron Anteriormente Pero si Está trabajando mejor Zeus Eco se está despertando Ya cabrón Y tenemos bastantes Espectadores Tenemos 66 Espectadores Estos clanes Tienen bastantes fans Por ahí nos están mencionando Que somos poco neutrales Que se ve que nos duele Que pierda Que pierda Eco Brother No somos ni de un equipo Ni de otros No No es No No va por ahí el asunto Mi hermano Le echamos Porras a Eco Porque hizo Una remontada Muy buena En la ronda anterior Y nos gustó bastante Los huevos que le metieron Solo es resaltar eso Pero Ser Ser Poco neutrales Eres el primero Que nos dice Que somos poco neutrales En todo lo que llevamos Transmitiendo Y todo ese desmadre Se están metiendo A Charlie Killin Se están metiendo A Charlie Adelante Adelante Killin Suéltate 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 Killin Suéltate Nuestro jale es esto Cabrones El que gana Pues eso Es el que le tenemos Que echar un poquito Más de porras Pero Eso es lo que nos toca Cabrones No le vamos a ningún clan Yo a los Echo Si yo conozco al líder Pero hasta ahí Y a los Zeus Pues también conozco al líder Y hasta ahí No le vamos a ningún clan Así que Todo bien con eso Está chido el comentario También de este cabrón Te vale Sí, sí, sí Por ahí Se puede confundir La situación Trato de aclarártela Mi hermano No va por ahí No nos duele No somos Echo Nos gustó como jugó La partida anterior Pero también Si no llegaste a la ronda anterior Resaltamos muchísimo La estrategia Por parte de Zeus Que hizo un excelente trabajo Con sus dos tanqueros Y dos ingenieros en Delta Que fueron pieza medular Durante todo el encuentro En este encuentro Lo está dominando De buena manera Se us Se están viendo Más fuertes Echo No ha encontrado La manera de poder entrar El tanquero de Echo Me extraña Porque es una persona Es un tanquero Bastante bueno Killing Y no está siendo protagonista Sí, pero si no tienes El apoyo De tus compañeros Pues solito No puede hacer nada También ese cabrón El tanquero de Zeus Está trabajando muy bien Sus Está haciendo su trabajo Está haciendo su jalechido Está cubriendo La bandera de Delta Retrocede un poquitillo Dispara Limpia Y retrocede El cabrón A reparar Se está haciendo Muy buen trabajo Y mantiene Sus dos banderas Gracias a eso Es correcto compañeros Es correcto El trabajo que hizo Zeus El recorrido Que hizo hacia Delta Limpiando la zona Muy bueno Y como bien lo mencionaste Su tanque Un excelente trabajo El que está haciendo Están muy marcados Los perfiles Por parte de Zeus Entrar por ahí De verdad De una vez Las balas Las balas Te vas a tragar Bastantes Bastantes balas Valga la redundancia La verdad La verdad Necesita Zeus Para firmar la victoria El trabajo que está haciendo El tanquero de Zeus Realmente es muy bueno Los tanqueros de Zeus Y los ingenieros de Zeus Mención honorífica Señores Se mueven muy bien Hay muy buena comunicación Entre ellos Siempre tienen gente Tratando de cubrirlos Muy buen trabajo Le está faltando Este Le está faltando Estrategia a Echo Es lo que le está faltando Porque no están entrando De ningún lado Intentan rushear Por el centro Eso es un error Clásico Vaya Están todas las armas De Zeus Apuntando Hacia esos senderos Que son muy estrechos Que llevan de Bravo Hacia Charlie Son un poco Los caminos Que te llevan De frente Hacia Charlie Y prácticamente Solo tienen que esperar Y apretar el gatillo Empezar a desgastar De media distancia El tanque vuelve A agarrar posición La posición del tanque De Zeus Muy bien marcada No están entrando Echo necesita replantearse La estrategia Porque no está funcionando Y Zeus no necesita Replantearse nada Zeus esta noche Le está saliendo todo Killing Cuando menos en esta segunda ronda Lo que intentan Le sale Se están metiendo a Bravo Le están capturando ¿Quieren defender Charlie? Defienden Charlie también Si la verdad Que si están trabajando Muy bien Está muy difícil Alcanzarlos Todavía tienen Poquitío más de oportunidad Los del clan Echo Pero es muy poco Es muy poco la esperanza Lamentablemente Para el clan Echo Y muy bien Para los Zeus Muy bien para los Zeus Que ya están a punto De firmar esto Esta victoria Van por el tricap Van por el tricap Me están siendo agresivos Van con todo Por Bravo Quieren que esto Ya se acabe Ya doblaron a Echo Que parecía un rival Muy complicado Muy duro Ya lo están doblando Ya lo están dominando En este momento Encajan el tricap Les va a durar Unos cuantos segundos Porque en Delta Ya hay presencia Por parte de Echo Pero ya los vimos Muy doblados a Echo No vimos la calidad Que nos brindaron En la primera ronda Ahorita Zeus los dominó Perfectamente Un equipo Muy difícil El de Zeus Traían una estrategia Creo Wallace Yo creo que El clan Echo Si tenía una estrategia Pero no le salió Por estar yendo de frente No hubo mucha comunicación Por parte de ellos Y esta noche La victoria Se lo va a llevar Los de Zeus Si no estoy mal Es correcto Killing Es correcto Tenemos justo ganador Yo creo Un justo ganador Que se vio Muy marcada La estrategia El trabajo Que giraba Alrededor del tanque En los dos mapas Fue excepcional De verdad Fue excepcional En este mapa No logró Echo Reventar ese tanque Que les hizo bastante daño No lograron Este Poder Mantener La captura De las banderas Y les está pasando La factura Zeus Un excelente trabajo Vuelven a agarrar posiciones No se alocan El tanque No avanza más De lo que ya tiene marcado Lo vemos Que tiene bien limitado Donde Donde tiene que estar Él Y de donde Tiene que asediar Se están metiendo A Bravo Y quieren cerrar La partida Con un tricap Ahí te aviso Este Killing Que con un tricap Se están yendo Los compañeros de Zeus Justo ganador Esta noche Definitivamente En esta segunda ronda Le salió todo Y se llevan Una ventaja De 161 tickets De diferencia Sabía Zeus Que no tenía que bajar En ningún momento La guardia Como lo hicieron En la primera ronda Que bajaron un poquito Los brazos La intensidad del juego Y entonces Echo Logró aprovechar Ese bajón Para lograr Colarse Y remontar En la segunda ronda Mantuvieron el mismo nivel Le salió todo Y excelente juego Excelente ganador Y felicidades Para el ganador Y también para Echo Que nos brindaron Una primera ronda Buenísima En la segunda ronda Se desdibujaron Pero ya veremos Ya veremos Que le depara En el futuro A estos dos clanes En este momento El que avanza El que sigue avanzando Será Zeus Y lo veremos En la siguiente ronda Killing Si eso es correcto Queremos felices Bueno yo quiero felicitar Al clan Zeus Por su victoria De esta noche También felicitar A los Echo Por dar un buen encuentro Esta noche Perdieron Pero ánimo señores Esto no es No se les acaba El mundo con esto Sigue más torneos Repárense Porque viene más torneos Esto van a aprender Van a aprender con esto Y tenemos bastantes seguidores De parte de estos dos clanes Suedas Es correcto Muchísimos espectadores Esta noche Muchas gracias Mis hermanos Gracias por estarnos siguiendo No se olviden Seguir este El canal de mi brother Killing Denle al corazoncito Ya acabó la transmisión Ya es el último encuentro De esta noche Mañana habrá más encuentros El martes Habrá más encuentros Y ahí estaremos cerrando La primer fase De eliminación directa Y veremos Que es lo que nos depara Para la siguiente fase Que se van quedando Los mejores Killing Solo la crem De la crem Son los que siguen avanzando Ahora si señores Si ahora si Los mejores Se están quedando Señores Yo estaba viendo Que están viendo Las repeticiones Aquí en mi canal Entonces lo que nosotros Vamos a hacer Es dejarles el link Aquí de Wallas Se lo voy a dejar Aquí en este mismo instante Ahí es donde van a ver Las repeticiones Porque desde ahora En adelante Señores Vamos a borrar Los encuentros Aquí en mi canal Solo los vamos a tener Aquí Cuando están en vivo Pues si lo van a ver Por supuesto Pero ya después Ya lo vamos a quitar Para que ustedes También le pasen Ahí a dar una vuelta En el canal De Wallas Aquí les voy a dejar El link Wallas Es correcto Killing Muchas gracias A todos los que Nos estuvieron acompañando La verdad es que Bastante espectador Bastantes espectadores No se vayan Sin suscribirse A mi canal Ahí en Youtube SNA Bot Wallas Me pueden buscar Ahí en Youtube Ahí estarán viendo La repetición Por si te perdiste La primera ronda Que estuvo realmente Buenísima Muy buena La primera ronda Bastante intensa La segunda ronda Nos quedó a deber Un poquito eco Pero Zeus Se puso pila Sabía que tenía Que salir con todo Y salió Como tenía que salir Con el cuchillo Entre los dientes Este No se vayan Sin suscribirse Al canal De mi brother Killing Es todo Por esta noche Nos empezamos A despedir Lico TV Gracias Gracias mi hermano Gracias por suscribirte De verdad De verdad Se agradece muchísimo El apoyo Muchos espectadores Esta noche Killing Así si dan ganas De transmitir Y de estar aquí Echando desmadre Así si Killing Así si Todos los días Cabrones Toda la noche Toda la noche Si ustedes no se han suscrito Al canal Y quieren salir Ahí en la pantalla Señores Aprovechen Aprovechen Porque esto No va a pasar Mañana O si No, no creo Ahí está el macizo Ya también Suscribirse al canal Vamos a ver Si sale ahí En la pantallita Para los que no me siguen Señores Aquí vamos a estar pasando Todos los match También la del Ramzen No dejemos afuera El Ramzen También ahí vamos a estar pasando Los match Que No creo que si Vamos a estar pasando Bueno Vamos a tratar los dos De pasar todos los clan match Que vienen Que se nos vienen Se están quedando Menos clanes Y se va a poner Más bueno esto Es correcto compañeros El resumen de la noche De lo que nosotros vimos Gana Batallón Colombia No se presentó Los compadres de Honduras Este Luego tuvieron ahí Unos detallitos Pero este Gana Batallón Colombia Son los que siguen avanzando En el Silver Bracket El El encuentro Entre Zeus Y Y los compadres de Echo Sigue Gana Zeus Son los que siguen avanzando En el Gold Bracket Los veremos en la siguiente ronda Veremos Este Si siguen manteniendo Este excelente nivel Y que buena estrategia Están Están trayendo Estos compadres Ya salió el macizo En la pantalla De que se acaba de suscribir Gracias macizo Gracias por seguir Este buen cotorreo Se les agradece a todos Este Estar esta noche Siguiendo Siguiendo la transmisión Se puso muy buena No se No se vayan Sin suscribirse Mis hermanos Porque mañana Por mi parte Por mi parte es todo No me voy sin antes Agradecerles todo su apoyo Todos sus comentarios Toda su buena vibra Que están aquí echando Que buen desmadre Viva Colombia Dice este Retro Y al canal de Ramstein Por ahí estarán siguiendo Todos los encuentros Hasta el momento De este De este Torneo Me despido Killing contigo Cerramos la transmisión Ya estás Wallace Fue un excelente match Me gustó Transmitir este match Me gusta transmitir Todos los match De hecho Lo hacemos con gusto Señores Cualquier cosa Aquí estamos Si tienen algún amistoso Estamos libres Aquí con gusto Señores Nos estamos viendo mañana No se A que horas empezamos Pero yo se los voy a estar Publicando ahí Una hora antes O desde la mañana Si puedo Pero yo creo que si Va a estar Desde la mañana Las publicaciones Ahí en la página Del torneo Ustedes pueden Seguirnos ahí En esa página Denle like A la página Y les va a salir Ahí las notificaciones De lo que nosotros Publicamos Nos estamos viendo Mañana Gracias ahí A todos los que Comentaron A todos los que Empezaron a seguirme Gracias Muchísimas gracias La verdad Esto si da ganas Da más ganas Porque ganas Si traigo cabrones Ganas si traigo De pasar esto Pero Bueno Nos estamos viendo Mañana Me paso ya A retirar Voy a cortar ya La transmisión Saludos a todos Nos vemos mañana Saludos a todos ¡Vamos a todos! Gracias.